Y no se ve ni lo que quiere Si lo que me pidas no se va a poder Y ahora me pides un tiempo Y es para verte correr Espero que te des cuenta Que yo siempre te me pides Y tampoco te arrepientas De lo que tú vas a hacer Ya no quedan las palabras De que te vaya bien Y vete a echar mentiras A otra parte Porque ya has venido a valorarme Espero no vuelvas a buscarme Evítame la pena de ignorarte Sé que aún te amo y no lo riego Pero no es dicho Es va a compartir tu calor No me vengas con que quieres Arreglar la relación Porque no va a ser lo mismo Es mejor decir adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ya me tiras a otra parte, porque ya aprendí a valorarme. Espero no vuelvas a buscarme, evítame la pena de ignorarte. Sé que aún te amo y yo lo niego, pero no estoy dispuesto a tu parte y tu calor. No me vengas con mis pies, arreglar la relación, porque no haces lo mismo que por decir adiós.